muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy traemos por primera vez al artista pitingo es un cantante español al cual no conozco todavía y vamos a estar reaccionando y analizando en la canción ángel ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco yo no veo el futuro yo quiero tener aquí conmigo lo necesito así wow chicos inició cantando a capela que interesante que primero hizo marcó la nota inicial se marcó el tono de la canción lo que está impecable porque si no le dan el tono puede pasar cualquier cosa pero quiero mencionar lo que es la dulzura de su voz tiene un color de voz hermoso y esto de cantar a capela en un vivo increíble no pienses no piense ese mañana vamos a más no soy ahora este momento viví wow con una afinación impecable estamos escuchando la utilización de cracks esta desconexión de la cuerda por un milisegundo que le da un poquitito de dolor una intención ahora y se escucha maravilloso y luego este canto un poquito flamenco no estas terminaciones que se escuchan más que dulces la la canción la conozco la he escuchado muchísimo cuando yo era muy chico si no me equivoco es de john secada y también me encanta mi vida yo trataré de olvidarte pero la luz de tus ojos brillan brillan eres un ángel que alumbra mi corazón brillan chicos qué versión hermosa qué distinta a la original pero este inicio me dejó impactado fueron él y su voz y su alma entregando esta interpretación exquisita y ya cuando inició esta música con ese violín chicos me superó yo no quise decirte lo que yo no quería saber ya ahí escuchamos la colocación super timbrada super brillosa en estos agudos con esta sonrisa que él tiene natural que está ayudando a ese brillo y ahí escuchamos unos melismas bastante rápidos bastante ágiles muy lindos de mí tenía miedo sin ti pero tú tú me enseñaste a enfrentarme a la realidad la interpretación chicos es increíble tiene algo en esta raspy voice fíjense que nos escucha limpia del todo tiene algo muy particular en la voz que le queda hermoso recién escuchamos unos finales un poquito apretaditos como que está con la boca un poquito cerrada dándole esta intención de dolor que podrían tener una apertura un poquito más grande para liberar el sonido pero bueno vamos a ver si es una elección personal de él no al momento de interpretar a la verdad a la verdad la verdad mi vida yo trataré de olvidarte pero la luz de tus ojos brillan 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 eres un ángel que alumbra mi corazón bien ahí tenemos que mencionar que se le fue un poquitito hizo un run super largo con toda una escala melismática bastante larga que no es nada fácil de hacer chicos podemos decir que salió airoso pero hubo alguna que otra notita que no estuvo perfecta pero quiero mencionar también ese coro que escuchamos eran tres personas haciendo un arreglo coral maravilloso se escuchaba un abanico donde parecía que había unas seis personas cantando y ahí veíamos que eran tres no más sigamos guau 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 que lindo chicos que simpático se lo ve a él no tenía el placer de haberlo escuchado y me encantó tiene una voz hermosa super dulce pero sin dudas la versión esta ese inicio a capela fue de un disfrute increíble es más apenas termine lo voy a volver a escuchar porque sinceramente me encantó cada vez que alguien tiene el valor de cantar a capela la verdad es que se celebra porque no es nada fácil uno se siente completamente desprotegido la voz está muy expuesta y sin embargo fue magnífico así que lo aplaudo por ello tampoco es una canción muy sencilla no hay mucho tiempo para respirar la verdad son frases bastante largas lo que requiere de una agilidad y de un apoyo constante si bien uno la escucha lenta a veces pareciera que es más fácil pero no para nada porque mantener estas notas requiere también de un trabajo diafragmático importante pero me gustó muchísimo y les agradezco por esta recomendación bueno chicos fue bastante cortito la verdad es que me quedé con ganas de más tampoco conozco el formato del programa vi que estaba Mónica Naranjo que me costó reconocerla un poco porque no la había visto con este color de cabello y terminó parándose y aplaudiendo de pie lo que es un honor para este señor y yo me lo disfruté muchísimo ya saben que si quieren que reaccione a otros artistas me dejan en comentarios a qué artista y a qué canción en particular quieren que analice si aún no se suscribieron por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música chao y 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